Las mejores franquicias de pollo en América Central, delicias para chuparse los dedos. Bienvenido a Pirolex, el día de hoy exploraremos los platos más deliciosos de América Central. En el video de hoy, nos sumergimos en los vibrantes sabores de América Central y descubrimos las mejores franquicias de pollo que te dejarán con ganas de más. Desde pollo frito crujiente, hasta suculentas delicias a la parrilla, Centroamérica ofrece una variedad de opciones que satisfarán el paladar de todos los amantes del pollo. Entonces, sin más preámbulos, y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. ¡Comencemos! Número 5. Pollo granjero. Por último, pero no menos importante, llegamos a Nicaragua para saborear los sabores de pollo granjero. Con el compromiso de utilizar ingredientes de origen local, Pollo granjero ofrece platos de pollo frescos de granja y de alta calidad. Su menú presenta una variedad de opciones, desde pollo frito crujiente hasta suculentos cortes a la parrilla. Cada pieza se prepara cuidadosamente para conservar sus sabores y ternura naturales. El concepto de la granja a la mesa combinado con guarniciones de inspiración nicaragüense, como el gallo pinto, arroz y frijoles, crea una experiencia gastronómica inolvidable. Pollo Rey cuenta con sucursales distribuidas en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Número 4. Pollo Rey. Nuestro viaje nos lleva a Guatemala, donde Pollo Rey reina supremo. Fundada en 1964, Pollo Rey se convirtió rápidamente en una querida franquicia de pollos en todo el país. Su especialidad radica en el pollo rostizado, cocinado lentamente a fuego abierto para lograr ese sabor auténtico y tierno. El secreto de su pollo sabroso radica en su mezcla única de especias y la técnica de cocción tradicional. Complementado con una guarnición de tortillas, el pollo rostizado de Pollo Rey es una delicia absoluta tanto para los lugareños como para los visitantes. Pollo Rey cuenta con sucursales distribuidas en Guatemala, República Dominicana y Honduras. Pollo Rey tiene un número de 11 a 50 empleados en cada uno de sus restaurantes. Número 3. Tip Top Chicken. Continuando, nos encontramos en Costa Rica, hogar de otra renombrada franquicia de pollo. Tip Top Chicken. Establecido en la década de 1960, fue fundado por Claudio Rosales y Lina Lacayo de Rosales. Tip Top Chicken se ha convertido en sinónimo de calidad y sabor. Su pollo frito cuenta con un delicioso crujido y está sazonado a la perfección. Sin embargo, lo que realmente destaca a Tip Top es su increíble variedad de salsas. Desde picante barbacoa hasta picante chimichurri, estas salsas llevan la experiencia del pollo a un nivel completamente nuevo. Junto con sus deliciosos acompañamientos como arroz y frijoles o chips de plátano, Tip Top Chicken es una visita obligada en Costa Rica. Tip Top Chicken está distribuido actualmente en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica. Aunque prevé expandirse a Estados Unidos en algunos estados como California, Nevada y Florida, ya que son estados con un alto índice de hispanohablantes. Posteriormente a Sudamérica y el Caribe. Tip Top Chicken tiene un número de 501 a 1,000 empleados distribuidos en sus restaurantes. Sus ingresos son de 100 a 500 millones de dólares al año. Número 2. Rostipollos. A continuación, tenemos Rostipollos, fundada en 1983 por el equipo de marido y mujer de Mauricio Mendieta Erdocia e Ivania Espinosa. Es una popular franquicia de pollo con ubicaciones en toda América Central. Lo que distingue a Rostipollos es su énfasis en el pollo a la parrilla saludable y sabroso. Su pollo marinado por expertos se asa a la parrilla a la perfección, lo que da como resultado un sabor jugoso y ahumado que te dejará con ganas de más. Rostipollos también ofrece una variedad de adobos que incluyen hierbas y especias tradicionales o sabores cítricos picantes. Agregue algunas verduras a la parrilla y sus papas asadas exclusivas y tendrá una comida saludable y satisfactoria. Datos. Rostipollos tiene 21 restaurantes actualmente operando distribuidos en los países de Costa Rica y Nicaragua. Rostipollos tiene un número de 201 a 500 empleados actualmente. Número 1. Pollo Campero Comenzamos nuestra lista con un verdadero ícono culinario centroamericano, Pollo Campero. Fundada en Guatemala en 1971 por Dionisio Gutiérrez, esta franquicia ha extendido sus alas por toda la región y más allá. El plato estrella de Pollo Campero es su delicioso pollo frito, conocido por su exterior perfectamente crujiente y su carne tierna y jugosa. El secreto detrás de su sabor irresistible radica en su mezcla única de hierbas y especias. Con una guarnición de sus famosos acompañamientos de inspiración latina, como papas fritas con yuca o plátanos, una comida en Pollo Campero es una verdadera fiesta para los sentidos. El éxito del grupo los ha llevado a tener operaciones en siete mercados, incluyendo Europa, Honduras, Ecuador y México, con un portafolio de 352 restaurantes. Guatemala con 136 restaurantes, El Salvador con 72 y Estados Unidos con 82, son los principales nichos de operación de Pollo Campero. Pollo Campero cuenta con más de 7.000 empleados distribuidos entre todas sus sucursales. Sus ingresos son de más de 400 millones al año. ¿Cuánto cuesta abrir una franquicia de Pollo Campero? El precio de inversión del restaurante es de 250.000 euros, 1.500 euros por metro cuadrado de local. América Central es un tesoro oculto de franquicias de pollo, que ofrecen una variedad de tentadores sabores y técnicas de cocina. Ya sea que sea un fanático del pollo frito crujiente, las delicias ahumadas a la parrilla o las suculentas opciones de asado, América Central tiene algo para satisfacer todos los antojos. Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero te haya gustado este genial video. No olvides suscribirte a nuestro canal. Así no te perderás ningún nuevo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!